La Fundación es una entidad que apoya el proyecto de vida de cada persona con discapacidad intelectual y de sus familias y promueve en todos los ámbitos también un modelo de sociedad inclusiva. Somos una entidad que lleva 30 años y que intentamos acompañar y buscar oportunidades para que todas las personas o como decimos siempre, las personas con discapacidad intelectual sean ciudadanas de pleno derecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!